Hola periodistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Os voy a flipear este primer vídeo de nuestro proyecto Un periodista viene a verme para adelantar algunos contenidos interesantes que enseguida vamos a ver en clase apoyados por unas catacopias y que nos van a ayudar a entender mejor el mundo del periodismo y que nos van a preparar para convertirnos nosotros mismos en periodistas dentro de nada. En la clase anterior ya vimos que los medios de comunicación son muy importantes en nuestra sociedad ya que cumplen con una misión que es la de ofrecer información de actualidad, mantener informada a la sociedad y además no sólo a un grupo cerrado de personas reducido sino a tantos seres humanos como sea posible. Hay cuatro medios de comunicación que son los fundamentales. El primero de estos medios de comunicación es la prensa escrita. También explicamos en una clase anterior que la prensa escrita fue el primero de los medios de comunicación antes de que existiera la radio, la televisión y, por supuesto, Internet. En la actualidad, la prensa escrita cuenta con una desventaja respecto al resto de medios de comunicación y es su falta de inmediatez. Un periódico, hasta que se imprime, se reparte y llega a las manos de una persona, emplea mucho tiempo y esto hace que su información pueda dejar de estar actualizada. Luego enseguida veremos cómo se ha solucionado este problema en la actualidad. El segundo de los medios de comunicación es la radio. También es antiguo si lo comparamos con la televisión o con Internet y goza de una ventaja importante respecto de la prensa escrita y es que es inmediato. Es incluso más inmediato que la televisión. ¿Por qué? Porque solo necesitamos, la radio solo necesita la voz, la voz de un periodista para informar a sus oyentes de aquello que está pasando. Es decir, cualquier suceso ocurra en cualquier parte del mundo, un solo periodista con, pongamos, un teléfono móvil sería capaz de retransmitir en directo lo que está sucediendo. En cambio, la televisión necesita un equipo técnico y un despliegue mucho mayor. Esto hace que la radio siga siendo actualmente un medio de comunicación importante, barato desde el punto de vista de lo que cuesta ponerlo en funcionamiento y que tiene un gran impacto en la sociedad. Pensad en lo fácil que resulta escuchar la radio cuando se va en el coche, cuando estás en casa, etc. Y sí, es cierto que quizá la televisión no sea el medio de comunicación ahora mismo más inmediato, pero sí que es cierto que la televisión es el medio audiovisual por excelencia. La llamada caja boba o caja tonta es el primero de la historia que combinó sonido con la imagen y desde su aparición, allá por mediados, un poco antes de mediados del siglo XX, es el más popular, existiendo a día de hoy millones de personas que ven la televisión a lo largo de muchas horas al día. El último de los medios de comunicación y el que desde hace años es el más popular sin lugar a dudas y también el que goza de una inmediatez similar al de la radio es Internet. Este medio de comunicación surgió en la década de los 90, a nivel mundial y en cuestión de pocos años su popularidad es igual o superior a la de la televisión porque si bien en las generaciones mayores es cierto que se consume más televisión, en las nuevas generaciones, vosotros os podéis considerar de estas nuevas generaciones, la gente pasa tanto o más tiempo conectada a Internet que a la televisión ya que Internet ofrece mucha información, ocio, entretenimiento, redes sociales y desde luego es el medio quizá más completo para informar ya que es capaz de combinar texto, imágenes, sonidos, cogiendo, combinando de este modo lo mejor de la prensa escrita, de la radio o de la televisión. Antes decíamos que la prensa escrita había sobrevivido a los cambios que se había adaptado a la nueva sociedad de alguna manera, ¿cómo? Mediante su presencia en Internet. Hoy en día podemos leer cualquiera de los periódicos tradicionales que hasta ahora se imprimían, hasta hace unas décadas se imprimían únicamente en papel, también en la prensa digital. Y la prensa digital está más actualizada que la prensa escrita, ya que sólo con un clic un informático puede cambiar una noticia. Si sucede un acontecimiento importante en todo el mundo, la prensa escrita, hasta que no vuelva a imprimirse el periódico, se vuelva a distribuir y alguien vaya, lo compre y lo consulte, hasta que todo eso se produzca, una persona no se enterará de ese nuevo acontecimiento. En cambio, en la prensa digital, la noticia una vez está escrita, con un clic, se publica y está al alcance de todo el mundo, sólo con que tenga conexión a Internet. Por tanto, es un gran avance el de Internet y es un medio de comunicación que ha cambiado el mundo radicalmente y también la manera de comunicarnos, puesto que también facilita el que no sólo los periodistas titulados, profesionales, puedan convertirse en informadores de la sociedad, sino que cualquier persona, vosotros mismos, podáis generar un contenido y a través de Internet ponerlo en conocimiento de todo el mundo. En la próxima clase, dado que ya hemos explicado este contenido, por grupos leeréis estas fotocopias, estas tres hojas que acabamos de proyectar en este vídeo y haréis las cinco actividades que estáis viendo ahora mismo, estas cuatro junto con la de la página anterior y para aquellos que podáis estar más interesados en el tema y que os pueda interesar profundizar, os recomiendo que hagáis clic en el enlace que tenéis ahí abajo y que es muy interesante. Una última cosa, chicos y chicas, imprimid estas hojas, son sólo tres folios, imprimidlas, fotocopiadlas y el próximo día en clase traedlas. Las archivaremos en nuestra libreta o nuestro carpesano. Yo os llevaré otras, ¿vale? Pero vamos a repartirnos esta tarea de ir confeccionando nuestro nuevo libro de texto para aquellos grupos que tengáis la totalidad de los integrantes del grupo las fotocopias, repartiremos puntos para nuestra clasificación por equipos. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el vídeo? Espero que sí. Espero también que os haya despertado la curiosidad sobre algunos aspectos del mundo del periodismo y nada más. El próximo día en clase trabajaremos estos contenidos y otros. Trataremos de profundizar un poco en nuestro camino por convertirnos en periodistas. Un saludo y hasta pronto.